Mi nombre es Lisette Araujo, tengo 31 años y vine a la clínica dermatológica Ollague por el tratamiento de acné. Sufría de acné Glebet y ahora por la pandemia y el exceso de mascarillas mi acné se alborotó. Empecé mi tratamiento con el Dr. Clever Ollague Córdoba, en la cual iniciamos tratamientos con láseres. Me envió también pastillas, cremas, lociones tópicas y una dieta saludable. En la cual veo que ya tengo una mejoría de un 90%. Les recomiendo la clínica dermatológica Ollague para el cuidado de su piel.